Y esta iniciativa que tiene la Escuela Jerónimo Luis de Cabrera de poder ayudar a los chicos que no tienen Wi-Fi, que no tienen a lo mejor recursos justamente para pagar el Internet para que no se pierdan de las clases. Bueno, que haya lugares que les presten el Wi-Fi para que puedan seguir estudiando. Sin conectividad, ese chico está aislado. Hoy en día, no tener conectividad es lo mismo o es homologable a no ser estudiante. No es novedad que muchos estudiantes han tenido problemas o en algunos casos sin posibilidad de conectarse para seguir cursando online. Por eso, un grupo de docentes de la Escuela Jerónimo Luis de Cabrera ideó DOI Escuela, un proyecto para que comercios o instituciones barriales brinden conectividad a aquellos que no la tienen. Vemos que el 40% aproximadamente de la población no tiene conectividad para subir sus tareas y para recibir clases virtuales. Nosotros tenemos una población que viene de diferentes barrios de Córdoba, diferente a un barrio, a una escuela de barrio. Eso hace que nos pusimos a pensar cómo hacer porque muchas de las docentes sabíamos que los chicos estaban cerca de nuestros barrios y conectábamos a los chicos con nuestro Wi-Fi personal y con el de la escuela. El de la escuela no funciona muy bien, entonces pensamos, ¿y por qué no? Asociar a toda la comunidad de los diferentes barrios con la verdulería de la esquina, con la carnicería, un ministerio, los cines, que no están utilizando el Wi-Fi, para que los chicos pudieran tener centros diferentes en la ciudad de Córdoba de conexión y así poder, al paso, subir las tareas escolares. La idea es que el proyecto sea replicado en otras comunidades educativas que atraviesen la misma problemática. La forma de sumarse es muy sencilla. Aquellos que se quieren sumar tienen que mandar un mail para llenar un formulario por la seguridad de los chicos, conexionalpaso.gmail.com Nosotros le brindamos un cártel para poner en la puerta del local, y es necesario que cambien la clave o que liberen la clave para que puedan acceder al paso los estudiantes sin entrar al local. Por supuesto que si no quieren hacer eso, que tengan por lo menos la posibilidad de poner el cártel que le mandamos y que tengan de alguna manera visibilizado el Wi-Fi para que los estudiantes no ingresen al local por el distanciamiento social. Eso es lo único que hay que hacer, digamos, conectarse. Nosotros agarramos esa dirección, solo la dirección del local, y la relacionamos con un estudiante cercano.